para que no se les haga tanto tan dura la cosa dale vamos ahí eso es rapidito cuando se dan cuenta ya vamos ahí vamos la bastida no piense en como va a caer sino en ir por ella arriba eso es, no se cuide tanto por la caída eso no me interesa vamos automáticamente usted cuando se dé cuenta está allá arriba dale, vamos ahí vamos, dale ahí, vamos vamos la bastida cuánta lleva cuánta lleva dale, dale vamos una más buena dale dale ahí vamos la bastida vamos arriba vamos arriba vamos 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 Gracias por ver el video.